Amigos, el día de la fecha voy a poner todo en aleatorio y voy a jugar con el personaje que me toque Contra los que me toquen, o sea, es cualquier mapa, cualquier personaje Miren a su cumbia, es algo de un mod Ay, soy Salmon, no mames Ya tengo una skin similar a Levi ¿Se acuerdan del capítulo donde Levi tiene que limpiar con Eren y los demás? ¿Vas a acordar de eso, Salmon? No sé por qué Maldito Salmon No, se la puse a Malami pero en el otro Espero que Itabari me ayude, ¿no? Ah, bueno, ese armor Ah No Yo no me acuerdo de los combos de Salmon Me tengo que dar esto me guía antes de este video Ah, tengo que tomar la medicina Bueno, Nanami está casi en el horno ya La cumbia está nuevo, encima todavía no tiene la inversa Ah, el Salmoncito con el ojito cerrado Ahí va, ahí va Ahí es donde gana mucho Salmon Agarrar desprovenida al rival Y pegar a los dos Qué bien Eh, otra vez el armor Ah, me salvó ese ataque en conjunto por lo menos Ojo, counter Tafel de mantelar, sí, pero... Adiós, Nanami Me pensé que estaba fuera de mantelar, eh Técnicamente estaba fuera O sea, el juego me robó Ah, ahora vamos a ir a la gente Counter, Pimba Uh, ¿qué? Lo pate sin querer, de rebote De colateral Sentate pa Me tomo mi medicina, permiso Bueno, me la tomé, me la tomé No sé si me cancelé la animación también ¿A dónde ibas? Es muy lenta la secuencia básica de Salmon, boludo Es muy, muy lenta Qué personaje odioso O más que odioso o molesto, sin más Ah, había tirado un... Perdimos Fue partida perdida No me lo esperaba para nada Pero bueno, vamos a por la siguiente, eh Por favor, dame a Geto Geto, Geto Ay, soy panda Sí, soy panda, boludo Qué equipo más raro, boludo Solamente nunca lo vieron Inclusiva A ver, ataque en conjunto Esto es canon, eh Panda Geto es canon Mira, esto también Ey, dos peleas canon nos tocaron Uy, menos mal que tiré eso mal Qué bien ¿Cómo carrera eso y Kichisoo? No, me cago en la transformación Ahora el modo Berserk Tiene sentido porque tengo mucha energía Listo Listo ¿Qué lo hiciste? Bueno Mi armor se fue a la verga Un par de golpes Tengo más miedo de Geto, la verdad Uff Lo hice, pero de goma Eso y Kichisoo ya ha muerto Lo cual es totalmente canon también Pero Ay, ay, ay Ah No, pero le tiré en conjunto Al que está caído Bueno Un poquito de piña Kichisoo y Kichisoo Larguísima la secuencia, ¿no? Con vaso Con... Ah Ah Ya parece que voy a parar de nuevo A eso Kichisoo también está Ah, no, está nuevo Chano No, me lo interrumpá ¿Vos vos qué? Vos... No Uff Cómo me están quedando trompados Ay, ay, ay No El problema de Geto es Ugr2 de lejos Eso nos va a arruinar Por suerte no lo hizo hasta recién Pero Es el mayor problema O lo más molesto que puede tener Geto Listo Siguiente Ayúdame, ayúdame Bobo Ok Ok Al final Al final Pior por ese Kichisoo Terrible Porque hay bot condicional No es Como en las partidas Son lenguas Te toca un grado especial Y era más malo Que pegarle una abeja Bueno Lo mismo está pasando ahorita Vení que tú Noo Menos mal que cortó ahí Menos mal que era nivel 1 R2 Si era nivel 2 O más Estaría muerto ya Ehm Eso Kichisoo ¿Me ayudas? ¿Me ayudan wey? Oh bien No Menos mal Si me da a mí eso Está muerto Ay no estoy en Black Flash Estoy en cualquier boludez de morir Me salvó Che Con paso Con paso Con paso Con paso Ganamos Menos mal Si me tira a mí eso O cualquier cosa O cualquier ataque Menos mal Morite Che Che Ganamos 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 Totalmente Pero yo pensé que perdía Yo pensé que perdía Hasta que me puse Hasta que tengo que poner las pilas Pa Uuuuuh Pa Vamos a hacer una más Porque creo que me está quedando muy corto El video Ghetto Por favor quiero jugar con Ghetto Ghetto Eso y Kichisoo Ya estamos los dos de rojo ¿Por qué estamos los dos de rojo? Ya Noara Está meada Puede ser que Kichisoo Tenga más vida que Noara O Que no Me gale Me gale Bien La salvamos Muy de pedo La verdad No me acuerdo tampoco El combo de ese Kichisoo Hace no mucho subir la guía Hace un medio y pico quizá No me acuerdo el combo A ver Vamos a hacer la noara Que ayuda un poquito Igual creo que el combo Mío Empieza a ser bueno A partir de nivel 3 O sea que De momento no pasa nada Bueno Me queda un poquito más de energía Y puedo hacer mi combo Insta-Kin Ya estoy en el máximo Ah Ya estoy a un hit más O sea que con esto Perfecto Bueno Empecemos a hacer nuestro combo Creo que lo tengo que manchar De sangre primero Están los dos Bien Noara Están los dos manchados Actiamos marca Y ahora nos tenemos que manchar Con El triangle Ah bueno Creo que Ah bueno Con ese Kichisoo también Me está saliendo muy mal No Está saliendo muy muy mal El combo Pero bueno No importa eso Ahí pegó el veneno Bueno a Shogo le pegó un poquito El veneno Por lo menos No 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 a ver, era si se lo vio si no, menos mal ojo, ojo, uno más igual shoteamos a Shogo, voló ese el Kechizu, o sea, el Kechizu voló la mierda uno más Kechizu, boto bueno, activa bien, le sacamos vida che, ehm ah, no estamos bien de vida, yo pensé que estábamos más ¡corrente! ¡Dios! casi me puso una trampa, ¿no? ahí está, Kechizu ¿movió Kechizu? ¿gente? estaba bolivando, Kechizu muy bien, Novara muy bien, Novara había que poner la agresiva nomás ¡Helero ¡helero! ¡Helero, coño! ¡Nos vemos! ¡No, eso es B Nou! ¡Helero, qué bebé! ¡Helero, chico! ¡Helero! ¡Helero, centimeter ¡Helero, chico! ¡Para la virgen! ¡Helero, chico! ¡Para la virgen! ¡Helero, chico! ¡Helero, chico! ¡Uy uy uy! ¡Ey! ¡Nos ganan! ¡Nos ganan, eh! ¿Yo tengo activado la marca? ¿Yo tengo activado la marca o estoy loco? Si estaba activado ¡Oh! Tengo que sobrevivir Ahora, help me Help me Toma sangre Si no ahora tanquea Mato a Hanami Menos mal que de pedo le di No sé cómo ni por qué Pero técnicamente había fallado ahí Toma Ojo, si activo y desactivo marca Estaría esto, me parece, eh Quizá que está tanqueando como loca ¡Uy! Por lo que hechizo también ¿Qué pará? ¿Lo mató a que hechizo? Che, que hechizo está muerto, literalmente, eh Allá estaba el enfiambrecito a la izquierda ¿Le vieron? Ah, no puedo terminar el combo porque no está aquí hechizo Ah, sigo vivo Che, no, ahora se va a morir también Estamos totalmente al arma O sea, si no entra el próximo hit ¡Morí! Bien, bien, bien A ver con quién me tocaría si jugase otra más Si es con Geto, me voy Es que tocó justo con Geto, le cago en la... Geto tenía que ser mío ¡Suscríbete al canal!